Peligro silencioso. El último viernes por la tarde, esta pesada pared de aproximadamente 6 metros de largo, que servía como cerco perimétrico de este terreno, situado en la intersección de la avenida América Oeste y Antenor Orrego, se desplomó producto de la humedad. Han pasado tres días y los escombros siguen sobre la vereda. Bueno, no sé de quién dependerá, de las autoridades que sean responsables de esta zona. Pero de todos modos se impide el hecho de pasear correctamente por la vereda. Si bien el colapso de la pared no dejó personas heridas, significa un peligro para los transeúntes del lugar. ¿Los obliga a ustedes a caminar por la pista? Imagínense, ven a un auto y atropella a alguien que está pasando así al pie de la vereda. Otro accidente más. ¿Pone en riesgo su vida? Claro, por el hecho de, mira cómo están botando este muro. El terreno pertenecería a un médico, pero según los vecinos, el muro fue levantado por personal de la comuna provincia. Y ellos tienen que cobrar un derecho, sin caso de que no levantara el dueño. Entonces lo que ha hecho es, el consejo ha levantado la pared y supuestamente el consejo ha cobrado, porque el consejo ha dado notificación. Entonces el consejo tiene, ellos han cobrado, el dueño debe saber bien. El consejo ni el dueño levantan la pared. El terreno ha quedado expuesto y en pocas horas se ha convertido en un botadero de basura y baño público. Lo que es peor, las demás paredes, visiblemente afectadas por la humedad, en cualquier momento se pueden desplomar. Se espera el pronto accionar de las autoridades. Gracias por ver el video.